hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Ginela aquellos que están nuevos por aquí bienvenidos el día de hoy vamos a realizar un tutorial de posavasos como vieron en la imagen lo chévere de este posavasos que a pesar de ser muy sencillo por ser solamente con nudos básicos nudos cuadrados y el nudo festón en los bordes tenemos la opción de poder mezclar con otro color entonces eso es lo chévere de este proyecto y vamos a aprender a hacerlo a continuación vamos a ir entonces con los materiales aquí ya tenemos nuestros tramos de cuerda ya con nudo alondra en la barrita de madera ustedes pueden utilizar un bolígrafo si no tienen entonces ahora me voy a ayudar con un gancho lo primero que vamos a realizar va a ser nudo festón en este lado con una cuerda extra no vamos a utilizar de esta sino que vamos a utilizar otra cuerda para colocar aquí así que voy a utilizar un tramo de cuerda de más o menos unos 15 centímetros ustedes pueden aquí medirlo más o menos lo que necesitan lo que voy a hacer ya es hacer un nudo en uno de los extremos voy a hacer un nudo normal lo voy a llevar lo más al borde posible ya luego corto esto lo primero que vamos a hacer es entonces a anudar agarramos esta es nuestra guía y aquí introducimos de esta manera uno y dos ahora arreglamos bien lo que es nuestro nudo no se preocupen aquí ya tenemos los dos lo que vamos a hacer es apretar de poco en poco el primero es el más difícil ya que estamos agregando una cuerda y 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 Esta línea, el nudo festón, lo que vamos a hacer es abrir un poquito nuestro trabajo lo abrimos dejando un poco de espacio entre las cuerdas, ya que vamos a anexar la cuerda roja. ¿De qué manera? Vamos a seguirnos ayudando aquí. Y lo próximo que vamos a hacer es que en cada dos vamos a agregar la cuerda extra, la segunda cuerda, la del color de su preferencia obviamente. Y lo que voy a hacer aquí es doblarla en dos igual y en cada dos voy a agregarla de esta manera. La llevo en la parte de atrás, en el centro, y hacemos un nudo cuadrado. Cruzamos esta, esta por arriba, y esta entonces en un bucle por el otro lado, de esta manera. Esta vamos a llevarla al otro lado, esta por arriba, por abajo y por dentro del bucle. Anudamos firmemente, no hay que apretar tanto, simplemente anudamos. Aquí, ya hemos agregado esta, ahora vamos a agregar las demás. Aquí ya tenemos entonces todas las cuerdas anexadas con nudo cuadrado o nudo plano. ¿No? El siguiente paso va a ser, va a ser este. Ahora las cuerdas rojas van a pasar al lado, a la parte interior del nudo cuadrado. Tomamos estas dos cuerdas que vienen de estos dos nudos, tomamos estas dos y estas quedarán en el centro, y llevaremos entonces nuestro nudo cuadrado de color blanco. De esta manera, haremos la segunda. Y aquí tenemos el primer nudo cuadrado. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Las dos cuerdas, las dos cuerdas rojas en el centro, y el nudo cuadrado. De esta manera, vamos a realizar las siguientes. En la tercera línea, vamos a realizar ahora los nudos de color rojo con nuestro nudo cuadrado. Este proyecto es perfecto para principiantes, o para hacer un proyecto que realmente no conlleve a tanta cuerda, utilizar tanta cuerda, y de igual manera queda hermoso para una presentación, no solamente de puesta de mesa, sino para poner en las mesas auxiliares, o también pueden ser para colocar las plantas, las macetas, pueden también colocar sobre estas bellezas de posa todos, la verdad. O sea, puedes poner vela, puedes utilizarla para tu mesita de noche, y colocar tu joyería, tus anteojos. Es muy delicado, y a la vez, a la vista, natural y rústico también. Aquí ya entonces hemos terminado la tercera línea. Vamos a la cuarta, con los rojos en el centro, de nuestro nudo cuadrado, hecho con la cuerda blanca. De esta manera. De igual manera, proseguimos con los siguientes. De esta manera. De esta manera. De esta manera. De esta manera. Gracias. Y ya esta sería la quinta línea de nudos cuadrados. De igual manera tomando los rojos y haciendo el nudo con este color y dejando los blancos en el centro. Así vamos entonces a terminar también esta línea de nudos cuadrados en el color rojo. Gracias. Luego la última de color rojo. Para entonces seguir con los nudos festones igual que al comienzo. Voy a pasar las cuerdas rojas para atrás. Y luego las vamos a anudar en la parte de atrás. De esta manera para tener solamente las cuerdas blancas. Aquí ya yo he hecho el nudo de inicio para luego hacer el del extremo final. Aquí vamos entonces a iniciar haciendo los nudos festones. Ya que hemos terminado lo que prosigue que aquí vamos a voltear y aquí las cuerdas rojas las vamos a anudar de manera que queden bastante firmes. De esta manera y cortamos cada una de las cuerdas. Recortamos los extremos sobrantes. Aquí entonces nos vamos a acomodar. Vamos a acomodar los nudos festones de manera que quede parejo o que se vea bastante cuadrado. Este es donde estaba el palito de madera. En todo el centro recortamos. Cortar a una medida parecida a esta o lo pueden dejar así. Creo que así está. Se ve bastante bien. Bastante parejo. Y lo peinamos. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado este tutorial. Es muy básico, muy simple, muy fácil para aquellos que estén iniciando en las técnicas del macramé. Así que si te gustó el video dale me gusta, comenta cualquier sugerencia que quieras hacer. De igual manera comparte con quienes pueda interesar el contenido. Y te invito también a que te suscribas y activa la campanita si aún no lo has hecho. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bien. Ya. 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 Quedan en el próximo video.